Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con una pequeña recopilación de una serie de kills con Blitz. Obviamente no va a ser todo puro Blitz porque si no sería un poco rollo, así que tendremos, pues ya os digo, clips pues sobre todo de Blitz, pero también de algún que otro operador. Así que nada, no me enrollo más, tan solo decir que Blitz, mira Blitz, deberían nerfearlo o hacerle algo porque no es normal. Bueno, que no me enrollo más, os dejo con el videíto. Si no lo ha dado, ¿no? ¿Qué cojones, tío, el juego este? Y esto está hecho, esto se le llaman rushear pues cuando la partida está en prórroga. Nada mejor que para jugarse. Venga, entramos por aquí. Vamos a recargar antes de cruzar. Cruzamos. Vale, a ver los roamers. ¿Dónde están? Vale, ya nos hemos encontrado con uno. Fallece. Mira esos pick holes. A ver si podemos... Vale, de momento bien, ¿no? Venga, un rusheito así rápido. Bueno, rusheito. Un rusheito lo viene a ser a la zona de los roamers. Que parece que no, pero eso funciona bastante bien siempre. Les entras por detrás y no se lo esperan. Vale, un GU. Vamos a ver si nos lo podemos quitar. Vale, esto está chapado. Ojo, eh. Ojo con la espalda. Madre mía. Qué puto asco va este señor de blitz. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sonado? No sé que ha sonado. Madre mía, el macro fail. Venga, para arriba. Está bien quieto ya, hombre. Ja, ja, ja. ¿Pero qué haces? Mi nombre es Spawn Picker. Y como buen Spawn Picker que soy... Pues mato a los que hacen Spawn Pick... Digo, a los que nacen en Rapid. ¿Dónde está? Vale, le he tumbado. Pero yo creo que no voy a tener ángulo para matarlo. Bueno, ahí va, con la mitad de la vida. Que ya es bastante, yo creo. Ya es bastante, ya es bastante. Porque ahora, con lo que tarda en reanimarlo... Yo vengo por aquí. Vale, ahora sí. Madre mía, creí que iba a subir y el nota se ha hecho a un lado. Vale, a ver, así, tumbaditos. A ver, no le puedo salir porque ha puesto la Nomad. Menos mal que ahora suena. ¡Ay, los huevos! ¡Uy, uy, 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 uy! Me ha dolido hasta mí esa kill. Me ha dolido hasta mí. Bueno, no ha abierto con Therma y tenemos que subir. Vale, vale, vamos para allá. ¡Ay, los huevecillos! ¡Qué dolor, chaval! Bueno, vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos para arriba porque esto no puede ser. ¿La Valkyria está herida? No, no es falta que la curemos. Vale. Vale, buena esa cámara, a ver. Vale, montágeno y detrás el otro. Vale, muerto de atrás. Te cura a ti. Te voy a curar dos veces. Si te estás quieto, te curo dos veces. Vale. ¡Uy, qué buena! Me ha dejado todo ciego. Vale, vamos a entrar ahí con buffo. ¿Pero qué está pasando aquí? Ah, vale, que tengo una Valkyria tumbada delante. Madre mía. ¿Dónde está? No estoy entendiendo nada. ¿Está todo el equipo fuera? No estoy entendiendo nada. Pero bueno, lo hemos hecho, ¿no? ¡Ay, qué bien! Vamos a seguir guarreando. Vamos a seguir guarreando. Me gusta, me gusta guarrear con el blitz. No, en el fondo no me gusta porque no es un personaje que me llame la atención. Pero no sé, me ha dado hoy. Hoy es día de blitzear, ¿no? Vale, ¿dónde están? ¿Están ahí? Pues tardan mucho en reforzar, ¿no? Ah, que estamos jugando con primera noticia, ¿eh? Que tengo, de verdad. Han asegurado antes y ni me he enterado. De verdad que es que debería prestar un poco más de atención a mi vida, ¿eh? Os lo digo en serio. Bueno, blitz power. Mira, mira cómo sale. No intentar hacer mi spawn pick. ¡Ja! No sabéis. ¡No sabéis! Ok. Vamos a entrar por aquí. Ya el tirón. A la para adentro. Venga. Vamos a intentar ponerles más nerviosos. Con el bautizo de Charmander. Va. Vamos. Nada por aquí. Recemos por que no haya nadie metido en Geysers, escondidito. Rompemos esto. ¿Vale? Esta no me la vais a robar, ¿eh? Que os conozco, equipo. Cuidado, C4. Sí, ¿no? ¿Por dónde? Ah, por detrás. Vale, la han matado, ¿no? La he dejado, vale. ¿Qué tal, Lesión? ¿Cómo te va? ¿Vale? Madre mía, que asco de este personaje. ¿Tú ves esto normal? ¿Tú ves esto normal, tío? Yo es que no lo veo normal. Yo es que no lo veo normal. De verdad que es que no lo veo normal. O sea, no. No, Blitz. No, no puede ser que esto sea así. No puede ser. Mirad dónde estamos defendiendo. O sea, esto puede ser muy épico. Creo que llevo sin defender este punto siglos. O sea, que vamos a ver cómo se da. Vamos a poner por aquí un hager. Lo bueno es que yo aquí conozco un poco de estrategia para defender. Con lo cual, mira. Esto lo vamos a poner como un ifrost. Lo ponemos en el suelo. Que nos hace todo el apaño. Y este lo ponemos aquí. Que yo creo que no da. Vale, y ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es? Agujero ahí. Agujero acá. Y... Agujero ahí. Bueno, no le han abierto la hatch, pero... Con un agujerito nos habría... Vamos, bastado. Hacemos spawn pick con pistola. Hostia, pues casi, ¿eh? A ver. Es que aquí había un pixel, pero... Paso, tío. Ven, guapo, ven. Ven. Ven, precioso. Es que es un escudido. No. No. No, Blitz, no. Madre mía. Ve. Vale, vale, vale. Nosotros cubrimos desde arriba. Guerra vertical. Es como la guerra psicológica. Pero versión hardcore. ¿Veis? Guerra vertical. Es que es la leche. ¿Qué ha sido eso? Bueno, no sé. Vale, están aquí arriba. Hay que tener cuidado. Ok. Esto es que me lo ha chapado el cassette. Vale, que hay gente ahí me está diciendo. Esto no está. Vale, Rappel. Ay, Rappel. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Porque esto es un búnker, pero... Mierda. ¿A quién he tumbado? ¿Era esa la que había tumbado? Si he matado a esa está un poco rara, eh. Yo creo que he tumbado a la F. No sé, ¿qué ha pasado ahí? Ha pasado algo raro, eh. Ando un poco desubicado ahora mismo. ¿Qué está ocurriendo, tío? ¡Oh! ¡GG! Vale, pues, oye. Rondaza, ¿no? Es que el Blitz, de verdad. Qué asco da el Blitz. Es que encima, mira. Animación MVP con Jager con escopeta. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis en esta vida? O sea, ¿qué más queréis? Que os quiera vuestra Crash. ¿Para qué? ¿Para qué si tenemos aquí a Jager tirando granadas? ¡Hot! Ojalá que haga esto que se de granadas, sin ofensos.